Un operativo antidrogas en Paraguay terminó en tragedia cuando el diputado del oficialista Partido Colorado, Eulalio Gómez, fue abatido durante un allanamiento en su residencia en Pedro Juan Caballero, cerca de la frontera con Brasil. Gómez, de 67 años, murió en un enfrentamiento con la policía mientras buscaban capturar a su hijo, Alexandre Gómez, quien está vinculado al narcotráfico y lavado de dinero. Aunque Alexandre escapó, posteriormente se entregó a las autoridades. El operativo autorizado por un juez tenía como objetivo incautar documentos que vincularían al diputado con el narcotráfico. Este incidente reaviva las preocupaciones sobre los vínculos entre el crimen organizado y la política en Paraguay, especialmente en regiones fronterizas. Este no es el primer caso de violencia contra políticos del Partido Colorado, recordando el asesinato del diputado Magdaleno Silva en 2015. La situación ha generado alarma en la sociedad paraguaya.